Al buen inicio de semana, tenemos bastante trabajo que desarrollar en el Senado mexicano. Seguimos trabajando con una intensidad extraordinaria. Hoy tendremos por prioridad concluir el proceso legislativo del Plan B. Ahora tenemos la discusión y la aprobación en su caso de estas cuatro leyes ordinarias en materia electoral. Con una sola discusión que está en subiúdice, la cláusula de vida eterna o transferencia de votos, que en mi parecer debe de eliminarse. Serán las comisiones y el Pleno de la Cámara de Senadores quien determine. También tenemos la nueva ley del espacio aéreo mexicano. Es un nuevo instrumento jurídico para resguardar la integridad de la soberanía y el territorio mexicano. También tenemos la comparecencia de los 15 candidatos a magistrados, candidatos y candidatas a magistrados a las salas regionales del Tribunal Electoral. Además, tenemos instrumentos distintos que aprobar el día de mañana y el próximo miércoles. Vamos a trabajar con mucho ánimo y con mucho esfuerzo. Nos hemos reunido con jóvenes y agradecemos también la recuperación del espacio del Parque Luis Pasteur por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Un récord que es un espacio que recuperan los vecinos y recuperan también los trausentes. Vamos a seguir trabajando por nuestro país. ¡Gracias por ver el video!